Próximo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un más Cinco más Va, una Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien, muy bien Pasito atrás Avanzo, San Paloma Va, una Dos Tres Cuatro Retrocedo Una Dos Tres Va, una Dos Tres Retrocedo Una Dos Tres Una Tres 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 ¡Tres! ¡Muy bien, muy bien! ¡Chompe! ¡Jump! ¡Chompe! 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 ¡Malum! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡No! ¡Hilo, Mosuey! ¡Antías! ¡Alguien se pone a la derecha! ¡Hay algo de aca! ¡Tres! ¡Chompe! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.